amigos juntos estos son es una camada de puros hermanitos son todos puros niños puros niños pero aquí tenemos cohetes los que vamos a poner en especial tiene los hitos claros ok a ver a ley estos son mirlos nada más que este número uno es un mirlo muy especial este es un mirlo color lila si lo alcanzan a ver es un mirlo lila del color diferente si está muy bonito precioso perro se le ve los colores diferentes este es un mirlo lila vean sería el número uno vean qué bonito está su manto sus cuatro patitas su bufanda y el color muy diferente que tienen los lilas este baja lo que quiere vean aquel para que pueda acomodar bien este que tiene aquí este también es un macho lila un poco más tenue pero es un macho lila porque no es un azul los azules se ven totalmente grises y este tiene los tonos rojicitos vean un tono como rojizo y son de pelo muy largo este es un cabeza blanca completamente vean qué precioso está muy bonito el perrito gira luego se vean el color lila que tiene sale pues listo